De inmediato nos vamos al Teatro Bolívar. Así es, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora está en sintonía de Venezolana de Televisión. Nosotros a toda la audiencia que a esta hora está en sintonía de Venezolana del Teatro Bolívar, donde se lleva a cabo la rueda de prensa del comando de campaña Venezuela Toda. Escuchemos de inmediato. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Feliz día, feliz inicio de semana para toda Venezuela. Hoy estamos Génesis y mi persona como vocera de este comando Venezuela Toda, esta campaña hermosa que hemos realizado por todo el país, que se ha llenado de colores, de argumentos, de unidad nacional. Génesis, cuéntanos, ¿cómo ha estado tu experiencia? ¿Cuál es el balance de esta campaña? Bueno, saludamos con mucho amor a todo el pueblo de Venezuela, a la Venezuela Toda, que ha estado desplegada en la calle, en cada comunidad, con experiencias de una campaña que Héctor ha sido muy diferente, muy atípica y muy bonita. Nosotros nos hemos encontrado en la diversidad de lo que es Venezuela, en los volanteos, en los casa a casa, en las tomas de semáforo y hemos visto también cómo en los centros comerciales del país, en toda esta experiencia comercial que también se da a finales de noviembre, también los jóvenes, la juventud, los artistas, influencers, generadores de contenido, se fueron a tomar también los centros comerciales con stickers, con volantes, con el mapa de Venezuela y es allí donde nos encontramos todos y todas, en el mapa de Venezuela, completo, con el esequivo. Es imposible que nosotros, además teniendo este mapa en el pecho, con el esequivo en el corazón, algún otro venezolano cuando nos ve, los rechace. Por el contrario, cuando un venezolano ve su mapa entero, lo acepta y se conecta directamente con la mirada. Nosotros somos hermanos y hermanos, hijos e hijas de la misma madre, que vivimos en la misma casa, que hoy un gobierno corrupto y financiado por la ExxonMobil pretende robarnos, pero que la respuesta del pueblo de Bolívar, del pueblo de Venezuela, ha sido la unidad por encima de las diferencias y sobre todo la participación. Hacíamos balance de un simulacro que fue espectacular, que fue genial para aprender al voto, para familiarizarnos con el sistema de las cinco veces, y queremos felicitar de verdad con mucho orgullo, además, por los venezolanos y venezolanas que se han unido por encima de las diferencias para ir a los semáforos, para ir a los centros comerciales, para ir a los mercados, y que también con alegría han llegado, como muchos artistas que hemos visto, colocándose del lado del esequivo en los grandes conciertos que se han hecho en las principales ciudades del país y en los que han participado artistas venezolanos que también tienen un gran mensaje hacia un público internacional y que hoy se suman a la campaña animadores, periodistas, atletas. Ha sido emocionante de ver cómo el esequivo hoy está presente no sólo en una campaña de políticos, sino que está en el béisbol, está en el fútbol, está en el zancocho, en la conversación de la familia. Es decir, es un tema que ha crecido el espíritu nacional, que alegra y que nos motiva en cada uno de los espacios y que trascendió la política, algo que hacía mucha falta y que el esequivo lo está logrando. Hasta en los cepillados. Así es. Ahí estoy compartiendo cepillados. Estuvimos en Zulia y pedimos un cepillado de tamarindo, estuvimos en Guarico, hemos estado en varios estados, estuvimos en Carabobo con las panelitas de San Joaquín y todos los muchachos defendiendo el esequivo y de verdad que ha sido bastante emocionante conectar todo eso con la campaña. Podemos decir que el esequivo es de toda Venezuela. Bueno, y aparte de los casa por casa, los volanteos, todo el esfuerzo orgánico que se está haciendo a nivel nacional, arrancaron también los cierres de campaña. Vimos esa extraordinaria movilización que se dio en el estado de Monagas. Hoy vamos a tener cierre de campañas en el estado Cogedes, Apure, Nueva Esparta. Queremos invitar a todo el pueblo de Venezuela a acompañar estos cierres de campaña. Mañana, martes, vamos a tener en Guarico, Táchira, Lara, Miranda, Barinas, Anzuategui, Amazonas y Yaracuy. Una gran movilización de Venezuela toda por la defensa del esequivo. El día miércoles vamos a tener cierres en Aragua, Trujillo, Zulia, Mérida, Carabobo y Sucre. El día jueves vamos a tener en La Guaira, Bolívar, del Tamacuro, Falcón y Portuguesa. Y el viernes vamos a cerrar en Caracas. Y aparte de los cierres, también sigue la fiesta por el esequivo. Tenemos nuevos conciertos para esta semana, Génesis. Sí, así es. Hoy, el día de hoy, estará en Punto Fijo y en San Felipe. Falcón y Yaracuy, el gran concierto, un canto por el esequivo. Mañana nuevamente en Falcón, pero esta vez en coro, y en Yaracuy, en San Carlos. Y luego se prepara La Guaira y Miranda el día 29 para los grandes conciertos. Y bueno, también el 30 en lo que será Guatire y Margarita también recibirá un canto por el esequivo. Y habrá un gran cierre aquí en Caracas, un gran concierto. El primero de diciembre está invitada toda la familia caraqueña, todos los venezolanos y venezolanas que se sientan justamente venezolanos a participar en este canto por el esequivo. Pero además, hay que decirlo, ayer hubo en el Parque de los Caobos un gran evento de rap en el que vimos artistas como Gregory Palencia, Dejabú, Enciclopedia, Gona, los raperos de la calle. Y hubo una gran movida del hip hop venezolano en favor de la defensa del esequivo. Y queremos recomendarles la canción Vuela de Enciclopedia y otro grupo de artistas, Gregory Palencia, Dejabú y Gona, en favor de la defensa de nuestro esequivo. Y en el mismo Parque de los Caobos, escuchen bien, el primero de diciembre, todo el pop rock venezolano también se moviliza por el esequivo. Y tendremos algo que se denomina el esequivo FES, una gran fiesta en la que estará Desorden Público, en la que estará Zapato 3, en la que estará Caribano y estarán muchos otros grupos importantes de todo el rock venezolano manifestándose en favor de la causa de Venezuela, de la causa del esequivo. Y a nosotros no nos queda más que invitarlos a quienes les gusta el rock, a quienes les gusta el rap, a quienes les gusta la música venezolana, a quienes pueden disfrutar también en diversos géneros, en la gaita, también esas parrandas que en Zulia se prenden con la gaita también en favor del esequivo. Que hay que decirlo, la gaita tiene una gran trayectoria de canciones en favor del esequivo, no de ahora, sino de esta lucha histórica que hemos emprendido como pueblo. Así que están invitados primero de diciembre al esequivo FES y a toda la movida cultural y musical que se ha emprendido en defensa de lo nuestro. Bueno, es impresionante la cantidad de expresiones culturales, canciones, pinturas, murales, la creatividad que ha surgido de Venezuela toda en torno a la defensa de la integridad territorial. Por cierto, en el Zulia nos dijeron que la consigna del sol de Venezuela nace en el esequivo estaba incompleta. Los zulianos dicen, el sol de Venezuela nace en el esequivo y duerme en el lago de Maracaibo. Porque bueno, esa es Venezuela. Como lo decía desde que surgió la Capitanía General, el territorio de Venezuela nace en el río esequivo hasta el Zulia, Apure, Táchira, todo nuestro territorio que debemos defender. Y es la razón, el por qué, el por qué este referéndum. Bueno, para darle respuesta a la ExxonMobil y al gobierno de Guyana que desde este año ha empezado a licitar en aguas no delimitadas. Quieren quitarnos nuestro mar y en aguas venezolanas. Ante esa ofensiva, la respuesta de Venezuela es democrática, es constitucional, es por la paz, es convocándonos a la democracia. Es también para demostrarnos unidos. No olvidemos que el laudo fraudulento fue justamente en un momento de división del país. Los guyaneses, las transnacionales creen que los venezolanos estamos nuevamente divididos. El referéndum es la gran oportunidad para decirle al mundo, podemos tener muchas diferencias, pero en este tema, todas y todos los venezolanos estamos unidos. Y es también, además, para darle un mandato, claro, a todas las instituciones del Estado y a todos los gobiernos futuros, de que el territorio de Venezuela, que la familia venezolana, se defiende. Es muy importante que todas y todos tengan su cédula de identidad. En los casa por casa hemos ubicado gente que no tiene la cédula. Por eso esta semana van a haber operativos en todos los estados para sacarse su cédula. No puede faltar ningún venezolano. El domingo tenemos una cita con la historia, tenemos una cita con nuestro pasado y con nuestro futuro. Tenemos una cita con nuestro territorio, con nuestra identidad, con nuestra integridad territorial. Y es muy importante que vayamos en familia, los nietos, los hijos, las abuelas, los abuelos, todas y todos, a defender nuestra integridad. Por eso esta semana van a tener todas y todos la oportunidad de sacarse de la cédula el que no la tenga, para que no tengan ninguna excusa. ¿Cómo votar? Ya saben cómo votar. Son cinco preguntas, Génesis. Sí, aquí tenemos las cinco preguntas y queremos, lógicamente, decirle a nuestro pueblo, que participó en el simulacro y a quienes no, cómo votar, que es fundamental. Es un proceso muy fácil, muy rápido, dura alrededor de dos, tres minutos. Llegamos, colocamos nuestra huella, pasamos a la máquina de votación y allí irá apareciendo cada una de las preguntas. Pregunta número uno, votamos sí. Pregunta número dos, seleccionamos sí. Pregunta número tres, sí. Pregunta número cuatro, sí. Y pregunta número cinco, sí. Cinco razones históricas, cinco razones de amor, cinco veces sí, votar y, bueno, luego marcar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra firma ante la historia. Hace unos días le comentaba en un espacio, Héctor, con abuelos y abuelas, ¿no? Lo importante que es el futuro de Venezuela en este sentido de la defensa del esequivo. Porque lo hemos mirado mucho desde el pasado, pero en realidad es una puerta abierta al futuro de lo que viene para Venezuela. Y es un futuro que, como tú lo decías, escribe una nueva página en nuestra historia. En nuestras batallas por la independencia, en nuestras batallas por la libertad, conocemos los nombres de Bolívar, de Sucre, de quienes estuvieron al frente. Quizás el nombre de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, no los conocemos, pero ellos también estuvieron aquí. Esta cita con la historia nos convoca a darle nombre a todos esos héroes y heroínas que dieron la vida por Venezuela, con amor a lo que nació siendo esta patria. Y hoy cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de eternizarnos con las futuras generaciones, de dejar nuestra huella y nuestra firma por amor a Venezuela. El ejemplo a las futuras generaciones de que este país se ama y se ama defendiendo la paz y el amor entre venezolanos. Bueno, tenemos una cita con la historia este domingo. Son cinco preguntas. Ya Génesis leía las cinco preguntas. Es importante que la lean en familia, las revisen, estén preparados para responder. Tengan su cédula. Esta semana van a hacer operativos de cedulación para quien no la tenga y sepan dónde van a votar. Mientras Génesis hablaba, yo mandaba al 2637 mi número de cédula. Lo mandé, mandé mi mensaje e inmediatamente me respondieron la cédula de identidad que me pertenece. Vota en el grupo escolar Rafael Arevalo González en la parroquia Río Chico. Ese es mi centro de votación. Así que todas y todos chequear a través del 2637. Mandan un mensaje de texto con su número de cédula, más nada. E inmediatamente les van a decir dónde vota. Vea, chequee su centro de votación, chequee sus cinco preguntas, revisen su cartera, que esté su cédula. Cuídela de aquí al domingo y si no la tiene, vaya a sacarla inmediatamente para que no haya excusa. Y luego, lo que tiene que hacer esta semana, si tiene su cédula, si ya revisó las preguntas, si ya revisó dónde vota, es revisar su lista de WhatsApp, su lista de WhatsApp y ver uno por uno en su lista de WhatsApp quién va a votar y quién no, el que no, convénzalo. El que haga falta, llévelo. Todas y todos somos corresponsables. Cada quien tiene como tarea llevar a votar su lista de WhatsApp por la patria, por la soberanía, por la integridad, votar por la paz. Este domingo es votar por la paz. Vamos a votar por la paz de Venezuela. Como lo hicimos en la constituyente, nos querían llevar a la guerra civil. Ahora nos quieren llevar a la confrontación, Venezuela va a responder con democracia, va a responder con paz. Así que, pendientes esta semana para participar en los cierres de campaña, para participar en los conciertos, para chequear que tengan su cédula, para chequear dónde votan, chequear las preguntas, revisar su lista de WhatsApp y convencer a toda la lista de WhatsApp de llevarla a votar el 3 de diciembre por la paz, por la soberanía, por el futuro y por la integridad. Cinco veces sí, y con mucho gusto responderemos las preguntas a las redes sociales y a los periodistas. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Maceber Bolívar por Venezolana de Televisión. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que debe ser la posición del Estado venezolano frente a las acciones provocadoras que recientemente ha ejecutado el gobierno guyanés, quien ha izado una bandera en territorio, en disputa? Y en segundo lugar, quisiera saber cómo califica las declaraciones de María Corina Machado, quien abiertamente respalda al gobierno guyanés y se ha dedicado a sabotear el referéndum consultivo. La respuesta se la va a dar el pueblo venezolano a los dos. A las dos preguntas que me estás haciendo se las vamos a dar el domingo. El domingo, la masiva participación en unidad, en amor, en confraternidad, en respeto a nuestra soberanía, va a ser la respuesta a las dos preguntas que tú me haces. Nada nos va a sacar de nuestro camino, de la paz, de la democracia, de la defensa de la integridad territorial. En este tema, las y los venezolanos, toda Venezuela, estamos unidos para defender la integridad del país. Por la iguana, Mirelvis Gutiérrez. Sí, buenas tardes. La vicepresidenta de la República, Adelcy Rodríguez, denunció, más bien mostró una prueba contundente acerca de la negociación entre el gobierno de Guyana y la ExxonMobil en el 2015, una carta para pactar la transacción para el despojo de nuestro territorio. ¿Qué le responde el comando de campaña a estas acciones? Que claramente señalan, pues, un pacto por debajo de la mesa para quitarnos el territorio. Y por el otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la ExxonMobil está pagando a varios sectores de la oposición venezolana para sabotear el referéndum del domingo, entre ellos, bueno, María Corina Machado y otros. ¿Qué le responde el comando de campaña sobre estas acciones de la ExxonMobil? O sea, llegar hasta ese punto, hasta ese nivel tan bajo, de pagarle a líderes de oposición al gobierno venezolano para tratar de frenar el referéndum. Gracias. Bueno, este es el pulso de la historia. Entre, por un lado, de este lado del río, el pueblo de Venezuela. Y del otro lado del río, el gobierno títer de la ExxonMobil. Si tú revisas la historia de Venezuela, cada vez que alguien trata de tener un pulso con el pueblo de Venezuela, siempre gana el pueblo de Venezuela. Este es el pueblo que se crece en las dificultades. Este es el pueblo que fue a darle la libertad a toda América. Este es el pueblo que ha sobrevivido a las más grandes dificultades y esta batalla también la va a ganar el pueblo de Venezuela. Yo quisiera que Génesis compartiera contigo los encuentros maravillosos que ha tenido con jóvenes, con artistas, con cultores, que hemos tenido todos. Estoy seguro que ustedes también, en su familia, con sus hijos. Esta ha sido una campaña hermosa, ha sido una campaña de unir el alma nacional. Y lo que se va a enfrentar la ExxonMobil y el gobierno títer es a ese pueblo, al que lleva el fuego sagrado de Bolívar. Sí, bueno, nosotros creemos fielmente en la unidad del pueblo de Venezuela. La unidad de nuestro pueblo, por encima de las diferencias, es la mayor fortaleza de este referéndum consultivo del 3 de diciembre y del mensaje que enviamos al mundo. Los venezolanos, cuando se trata de defender nuestro país, nos unimos. Y fíjate que en los muchos encuentros que hemos tenido con la juventud, nos encontramos siempre, Héctor, con jóvenes que no tienen la edad para votar. Con jóvenes que vimos en estos días a un niño llamado Salvador, de 12 años, explicando en dos minutos todas las síntesis históricas de la lucha por la defensa del Ezequivo. Ese video está en TikTok, ustedes lo pueden buscar y escuchar al mismo Salvador explicándolo con 12 años. E incluso este miércoles 29, hay que anunciarlo, hay que decirlo al país, los estudiantes de educación media de nuestro país, en todos los liceos, podrán participar de forma simbólica en la votación, en la defensa del Ezequivo. Es decir, en todos los liceos de nuestro país, en todas las escuelas técnicas, habrá un sistema de simulacro para que los jóvenes puedan participar y también decirle al mundo que defienden el Ezequivo. Porque nos hemos dado cuenta en todo este camino de campaña que mucha gente se quiere sumar, que todo el mundo quiere dejar su nombre, que todo el mundo quiere sentirse orgulloso de esto que estamos haciendo. Y por eso invitamos a todos los estudiantes que también nos escuchan, que dicen yo quiero votar pero no tengo la edad, que lo pueden hacer de forma simbólica para dejarle ese testigo a la historia. El 29 de noviembre, el día miércoles, desde temprano, estaremos viendo en los liceos cómo la juventud se expresa, a través, simbólicamente, respondiendo a las cinco preguntas, profundizando nuestros conocimientos sobre la defensa del Ezequivo y sobre todo pensando qué es lo más bonito que vamos a construir en el Ezequivo lleno de venezolanos y venezolanas, como es y como debe ser. Así que, bueno, felicitar todas las expresiones de artistas en los conciertos, de atletas en cada espacio, que han dado una demostración al mundo de que cuando un enemigo extranjero, una transnacional extranjera, un gobierno títere, intenta meterse con el pueblo de Venezuela, no nos van a encontrar divididos como cuando el fraude arbitral de París, sino que esta vez nos encontrarán más unidos que nunca como hijos e hijos de nuestra madre venezolana y que la defenderemos el 3 de diciembre, cinco veces sí, porque simplemente es reafirmarle al mundo que somos venezolanos, que volvemos a nacer como venezolanos, que nuestra patria entre en un proceso de renacimiento y ahí naceremos todos en el momento que sellemos nuestro compromiso con Venezuela al votar sí por Venezuela, sí a todo por nuestro país. Es imposible que Venezuela se te presente de frente y le puedas decir otra cosa que no sea sí a Venezuela, sí a los afirmativos venezolanos, sí a los venezolanos y a las venezolanas, a la esperanza y a la alegría de un país mejor que vamos a construir cuando nuestro mapa siga estando intacto y completo con la Guayana Ezequivo. Por Benevisión, Liz Flores. Buenas tardes a los dos miembros del comando de campaña. Hola, Liz. En principio, desde el punto de vista legal, ¿qué aporte le hace dentro del proceso judicial que va a llevar a Venezuela, el proceso legal que va a llevar a nivel internacional para la defensa del Ezequivo? ¿Qué aporte le hace la participación de los venezolanos y venezolanas en este referendo? Eso, por un lado. Por el otro, ¿qué llamado le hacen ustedes a esas personas o venezolanos y venezolanas que no se interesan en participar, que quizás les da flojera salir de sus casas, y que no, tampoco, manifiestan su interés en asuntos como este de interés nacional? Valga la redundancia. Gracias, Liz. Mira, es importante destacar que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte en este tema. Y no la reconoce fundamentalmente porque la Corte no tiene una postura imparcial. Quien dirige la Corte viene de ser miembro del gobierno de los Estados Unidos, que es el principal interesado en el control de los hidrocarburos en Guyana. Y el último miembro que se incorporó a la Corte viene de ser un canciller que reconoció a Juan Guaidó, gobierno que expresamente su embajadora dijo que había que entregar la Guayana a Ezequivo. Por lo tanto, es una Corte que no tiene imparcialidad ante el tema y Venezuela tiene la potestad de decidir si reconoce o no esa jurisdicción. ¿Por qué la tiene? Porque el Estatuto del Acuerdo de Ginebra dice claramente que para cambiar del método del buen oficiante a otro, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y porque el Estatuto de la Corte también lo dice. El Estatuto de la Corte dice que cuando se va a dirimir un tema territorial ante la Corte, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Si la Corte decidiera avanzar, está violando el Estatuto del Acuerdo de Ginebra y el Estatuto de la Corte. Incluso todas las experiencias previas donde la Corte ha discutido sobre temas territoriales, ambas partes han estado de acuerdo. No hay ninguna experiencia donde ambas partes nos digan si queremos que la Corte dirime este tema. Por lo tanto, es ilegal que reconozcan este tema sin la autorización de Venezuela y tienen una parcialidad previa. Por eso Venezuela no ha reconocido. Y para ratificar esta postura, que no sea solamente una postura del gobierno de turno, una de las preguntas dice, la primera pregunta dice claramente, si todo el pueblo de Venezuela está de acuerdo con que mantengamos la postura que históricamente hemos tenido todos los gobiernos de no reconocer la jurisdicción de la Corte. Segunda pregunta, si estamos de acuerdo en que se haga solo el Acuerdo de Ginebra. Tercera pregunta, avanzar en desconocer la ofensiva que tienen y nosotros estamos planteando ir más adelante, que es crear el Estado. Si todos estamos de acuerdo, va a permitir dos cosas fundamentales. Primero, mostrar un tema de unidad nacional. Guyana no tiene ningún argumento, ninguno. No tiene ningún mapa, ningún documento, absolutamente nada. Lo único que utiliza es el laudo arbitral, que es ilegal, que es fraudulento, pero que se generó un momento de división y de debilidad del país. El análisis que ellos están haciendo en esta ofensiva del 2015, cuando coincide con las sanciones, es que Venezuela está débil y dividida. El referéndum nos va a permitir mostrarnos unidos ante el mundo. Y lo segundo es que se convierte a efectos nacionales en un mandato constitucional. Es decir, ya no dependerá del gobierno de turno si reconoce o no el laudo, si reconoce o no el Acuerdo de Ginebra. Ya es la decisión del pueblo. Si alguien quiere cambiar la postura, tendrá que nuevamente someter al referendo y convencer a la mayoría. Es decir, da un mandato claro de cuál deben ser las posturas de todo el Estado y de todos los gobiernos venideros, y además da la posibilidad de que nos mostremos unidos. Es una herramienta maravillosa para mostrarnos unidos ante este tema y para obligar al Estado y a los futuros gobiernos a tener una única postura de defensa de la integridad del territorio nacional. La cuarta pregunta la realiza Michelle Agreda por Globovisión. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, en principio quisiera saber cuál será la posición, el espacio de los partidos políticos de oposición que se han unido a este comando de campaña Venezuela toda, como lo hizo un nuevo tiempo, creo que fue el día de ayer, en el Estado Zulia. Tendrán un espacio dentro del comando el día domingo 3 de diciembre. También me gustaría saber la posición referente a, valga la redundancia, la posición de algunas organizaciones sociales y políticas que afirman que esta campaña y el proceso electoral rayan el exceso de la demagogia. ¿Cuál es la posición de ustedes referente a este punto? Y por último, sobre las declaraciones que dio con respecto al proceso de cedulación. ¿Encontraron a varias personas sin cedula de identidad? ¿Habrá un proceso, un operativo especial durante estos días para cedulación? Gracias. Sí, ratificamos en principio que habrá un proceso de cedulación, porque fue una de las cosas que nos encontramos en cada uno de los Casa por Casa. Cada partido, para responder otra de tus preguntas, cada partido de la oposición tiene sus propios comandos. Es decir, todos los partidos que se sumaron y se inscribieron ante el CNE en apoyo al referéndum consultivo, tienen sus comandos de campaña con diferentes nombres y han tenido también, así como el Comando Venezuela Toda, que agrupa diferentes fuerzas y movimientos sociales, su agenda de calle, su agenda de eventos, su agenda de conferencias en universidades. Y es una de las cosas que nosotros más abrazamos de este espacio, que se ha convertido la campaña Venezuela Toda. ¿Cómo la diversidad de partidos, la diversidad de movimientos han generado diferentes acciones para un mismo sentir, que es la defensa de nuestra Guayana Esequiba? Y yo diría que lo que sería demagógico es decir que se ama Venezuela y no votar el 3 de diciembre, porque el 3 de diciembre significa ser venezolanos y venezolanas. Es una acción concreta, es un acto profundo de democracia, que es el voto, que es la soberanía de un pueblo, como lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución. La última pregunta la realiza un usuario a través de las plataformas digitales. Arroba soy Mr. López. Si no pertenezco a ningún partido político o sector, ¿cómo hago para organizar un 1x10? Sí. Bueno, lo conecto con lo de los partidos de oposición. Bienvenidos todos los partidos, los chavistas, los opositores, pero esto es un tema que va más allá de los partidos. Esto es un tema de quitarnos la franera y la gorra de los partidos y ponernos todas y todos la de Venezuela. No es un tema para dividirnos, es un tema para unirnos. Y por eso saludo esta última pregunta. Esto va más allá de los que militamos en un partido político. Es un tema de los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué te recomendaría yo, Mr. López, creo que es? Agarra tu grupo de WhatsApp, tu directorio de WhatsApp, y empieza a convencerlos a todos, en todos los grupos que estás, y movilízalos a todos. Todas y todos somos protagonistas de la historia. Este domingo tenemos la oportunidad de escribir la historia a todos los venezolanos. No hace falta que milites en un partido político o una organización política. Bienvenido a todos los partidos y organizaciones que se quieran sumar, las miles de organizaciones que se adhirieron en el Consejo Nacional Electoral. Pero lo más importante aquí somos las y los ciudadanos. Cada ciudadano podemos hacer historia. Cada ciudadano con su teléfono, con su grupo, sus distintos grupos de WhatsApp, con su directorio, puede empezar esta semana uno por uno. Mira, ¿vas a votar? Sí. No, ¿por qué? Tengo dudas. Aclarar las dudas. Si quieres vamos y votamos juntos. No, que no puedo, yo te llevo, yo te acompaño. Que mi abuelita no puede, yo la acompaño. Todas y todos convirtámonos en las y los protagonistas. La gran maquinaria de esta elección del domingo somos las y los venezolanos, somos los ciudadanos. No tenemos que esperar que un partido político nos convoque, que un movimiento social nos convoque, que un colectivo. Cada uno de nosotros podemos hacer la historia. Así que yo invito a todos los venezolanos que amamos esta patria, que sentimos esta patria en el corazón, que nos movilicemos esta semana y especialmente el domingo para defender la integridad, para dar un mandato claro de unidad, de futuro, de esperanza, de defensa de la familia venezolana. Un abrazo para todas y todos y muchísimas gracias. Gracias. Bien, ha concluido la rueda de prensa del comando de campaña Venezuela Toda. Hay que destacar, han presentado un balance de lo que han sido las actividades realizadas durante esta campaña que finalizará el día viernes 1 de diciembre. Han invitado a la población venezolana a participar de este referéndum consultivo y además recordaron que se han activado en todo el territorio nacional diversos operativos de cedulación para que el pueblo venezolano pueda generar su cédula de identidad y de esta manera participar en el referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.